¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡Eh! 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 No quieres, no quieres, y yo soy yo mejor que nunca, no mires por favor, si no cuentas de hoy, tenga quien te desfiguró. Este tiene un animal que visita, esos chicos son como una pequeña, el peor camino a la cueva de un perico, a los chicos que no duermen por la noche del río. No lo soñé, ibas volviendo a la deriva, no lo soñé, ibas volviendo a la deriva. No lo soñé, ibas volviendo a la deriva, no lo soñé, ibas volviendo a la deriva. No lo soñé, ibas volviendo a la deriva. No lo soñé, ibas volviendo a la deriva. ¡Gracias! 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 No lo soñé, ibas volviendo a la deriva. No lo soñé, ibas volviendo a la deriva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!